Hidratación, suavidad y elasticidad, esto es lo que el colágeno hidrolizado aportará a tu piel y a tu cabello. ¿Quieres ver cómo se usa y descubrir todos sus beneficios? No pierdas detalle de este vídeo y comprobarás todo lo que puede hacer por ti. El colágeno es una proteína que contribuye a que las fibras sean flexibles y resistentes. El cuerpo humano lo produce de forma natural. Sin embargo, con la edad la producción de esta proteína comienza a decaer. Por eso se recomienda incluirlo en los productos de belleza a partir de los 35 años. Podrás utilizarlo para hacer cremas, mascarillas, serums... El colágeno hidrolizado tiene formato líquido y es muy cómodo de usar. La ventaja de comprarlo ya líquido es que se puede añadir directamente a tus elaboraciones. Eso sí, nunca se debe aplicar directamente sobre la piel, ni muchísimo menos ingerirlo. ¿Para qué sirve el colágeno? Mejora la elasticidad y la flexibilidad de la piel y ayuda a retener la humedad, logrando que esté más hidratada y nutrida. De esta forma conseguiremos retrasar el envejecimiento prematuro de la piel. Y la aparición temprana de arrugas y líneas de expresión. Los beneficios del colágeno no terminan aquí y es que es un potente regenerador celular. Además se utiliza para hacer productos capilares porque facilita el peinado, de más cuerpo al cabello y ayuda a que luzca más suave y sedoso. En el blog www.hacercremas.es descubrirás un sinfín de recetas con colágeno. Te enseñamos a preparar cremas, mascarillas, serum, contorno de ojos... Consíguelo ahora y disfruta de todos sus beneficios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!